Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en Telediario Estelar, Fabricio, ¿cómo estás? Bien, gracias María del Carmen, amigos televidentes, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta nueva entrega informativa. Vamos a revisar de inmediato los titulares. El Poder Ejecutivo remitirá a la Asamblea su planteamiento de reforma tributaria para su respectivo análisis. El jefe de Estado en cadena nacional explicó el contenido de la propuesta. Ciudadanos rechazan el anuncio del Frente Unitario de Trabajadores FUT de una nueva paralización para fines de este mes. Si el turismo fue afectado con el paro nacional, las pérdidas alcanzan los 140 millones de dólares. Empresarios temen que el anuncio de nuevas protestas por parte del FUT compliquen aún más la situación del turismo en el país. En las noticias internacionales, Juan Antonio Tony Hernández, hermano del actual presidente de Honduras, fue declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos. Y en los deportes, un diario alemán reveló detalles de la contratación de Jürgen Klinsmann como nuevo entrenador de Ecuador a la espera de su oficialización por parte de la Federación Ecuatoriana. Y en los deportes, un diario alemán reveló detalles de Jürgen Klinsmann. El presidente de la República, a través de Cadena Nacional, explicó el contenido de la propuesta de reforma en el ámbito tributario que se entregará en los próximos minutos a la Asamblea Nacional. Escuchemos al jefe de Estado. El presidente Lenín Moreno se refirió a su propuesta de reforma tributaria que se enviará a la Asamblea Nacional. Explicó sus principales puntos. Primero, no subiremos el IVA. Segundo, facilitaremos la vida de los emprendedores con eliminación del anticipo al impuesto a la renta y en la eliminación de la obligatoriedad a 100.000 agentes de retención. Además, vamos a tener una implementación de un esquema de facilitación tributaria para los microempresarios. Crearemos un sistema simplificado de incentivo a los exportadores con énfasis en las medianas y pequeñas industrias. Además, el planteamiento contempla una contribución para quienes más tienen. Quienes tengan ingresos mayores a 100.000 dólares al año no tendrán derecho a las derrupciones de impuesto a la renta en gastos personales. Las empresas que tienen ingresos de más de un millón de dólares al año harán una contribución que nos permitirá recaudar 532 millones de dólares en los próximos tres años. Estos recursos, oíganme bien, tendrán un destino específico, la seguridad de ustedes. Y se plantean nuevos impuestos a productos como fundas plásticas e insumos para cigarrillos electrónicos. La reforma tributaria además incluye apoyo para quienes se vieron afectados por las recientes protestas. Para las empresas que se encuentran en las provincias de la Sierra Centro, las más afectadas por los incidentes de los últimos días, reduciremos la tarifa del impuesto a la renta para el año 2020. Con ello podrán conservarse las plazas de empleo. Tal y como lo dispuse, ya está vigente la resolución que amplíe el plazo para que los contribuyentes presenten las declaraciones y anexos en octubre de este año. Adicionalmente, Ban Ecuador está brindando créditos fáciles para quienes fueron afectados por los disturbios últimos. El presidente Moreno además mencionó en qué se gastan los recursos públicos en el país. Anualmente invertimos 857 dólares por cada niño o niña que estudia en Ecuador. Pero nos gastamos del triple en subsidiar la gasolina que usó el dueño de un carro de lujo para que pueda pasear. Diariamente invertimos casi 8 millones de dólares en nuestros hospitales médicos y atención a los pacientes. Pero al mismo tiempo les damos a los contrabandistas 400 millones de dólares anuales para que saquen nuestro diésel y gasolina por las fronteras. Por ello, el presidente insistió en la necesidad de discutir para llegar a un acuerdo sobre cómo focalizar los subsidios. Finalmente invitó a participar en la mesa de diálogo a los gremios laboral y empresarial y también a las universidades para definir la otra reforma, la laboral, que también será entregada a la Asamblea próximamente. Fabricio Ceballos, Medios Públicos. Y durante un conversatorio con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusores, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, realizó un balance de las pérdidas de las últimas manifestaciones y aseguró que el llamado a un nuevo paro nacional no tiene fundamentos. Sobre el anuncio de un nuevo paro nacional, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dejó en claro. Mientras Quito está empezando a recuperarse de la agresión que sufrió, que el Frente Unitario de Trabajadores pretenda anunciar una nueva medida de hecho como consecuencia de nada. De nada, es otra vez una paralización o una movilización del por si acaso, digo yo. En relación a las fallas de inteligencia que no detectaron la llegada de grupos subversivos extranjeros, acotó. Tuvimos una participación de extranjeros en estas protestas que no habíamos tenido antes. Estamos pendientes de una reforma a la Ley de Movilidad Humana presentada ya hace varios meses ante la Asamblea Nacional que nos dé herramientas expeditas para poder impedir la entrada de algunas personas o deportar la inteligencia del gobierno, un sistema. Pero también hay un subsistema de la Policía Nacional, un subsistema de Fuerzas Armadas. Y ninguno de estos sistemas en realidad alarmó, alertó, informó sobre algo de esta magnitud. Tenemos un gabinete de seguridad estratégica en la ciudad de Guayaquil para evaluar qué es lo que se hizo bien, porque qué es lo que no se hizo bien, qué es lo que se puede hacer mejor y en dónde tuvimos fallas. En cuanto al ataque a las instituciones públicas y privadas, generó la oportunidad para que veamos la cabeza de esto que está pasando en el país, que son organizaciones violentas que están desafiando la autoridad del Estado. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Ciudadanos consultados en Quito por Telediario rechazan el anuncio del Frente Unitario de Trabajadores de una nueva paralización para finales del presente mes. Dicen que es momento para la tranquilidad, para trabajar y no para la convulsión y el caos. Los dueños de negocios del Centro Histórico Capitalino plantean lo mismo. Un breve sondeo de este noticiero hecho en el centro de Quito determina que los ciudadanos ya no quieren más inestabilidad, caos, vandalismo y violencia. Concuerdan los entrevistados que tras las protestas de la semana anterior es momento de producir en paz, porque el país ya perdió demasiado. La convocatoria a un nuevo paro hecha por el Frente Unitario de Trabajadores no cabe. No tiene sentido, acotaron. Tener otra de esas sería tremendo, terrible para el país. Porque ahorita estamos hechos pedazos y no sería posible que haya otra vez otro paro. Que hagan otro paro me parece como una crueldad. Al igual que los ciudadanos, son los dueños de los negocios ubicados en el casco colonial quienes dicen ya no más. En la calle Guayaquil, que fue el escenario de enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública, está el restaurante de María Valle. Se quedó con comida. Los alimentos se le dañaron por el cierre permanente de su negocio. Ella calcula en un mes empezar a recuperarse. Más protestas sería fatal, pues debe pagar arriendo de local y sueldos de sus tres trabajadores. Lo que queremos es que la economía se reactive, vengan acá al centro para que así poder nosotros cubrir todo lo que se debe. Así como los grandes y medianos negocios, en los pequeños también hay la fe de que todo siga tranquilo. Los ingresos de la familia de William se afectaron, pues al estar cerrada la plaza grande, no pudo trabajar por 12 días. Nosotros necesitamos ya tranquilidad ahorita, no que haga otra vez así, otra vez caiga paro, ya no necesitamos. Pensamientos ciudadanos y realidades de emprendedores, que son ignorados por cierta dirigencia sindical, que dicen defender los derechos laborales, pero que en la práctica, con sus decisiones, complican la vida de quienes con su trabajo diario viven y contribuyen a la dinamización de la economía. Javier Ceballos, Medios Públicos. Alcaldes y un concejal de Quito, Cuenca y Ambato rechazan el nuevo llamado a un paro nacional para el 30 de octubre por el Frente Unitario de Trabajadores. Jorge Yunda dijo que no permitirá el caos en la ciudad y que se aplicará la ley a quien paralice un servicio público. De forma enérgica, respondió el burgo maestro de la capital, Jorge Yunda, ante una nueva convocatoria a un paro nacional para el 30 de octubre. No vamos a permitir más caos, no más de lo que ya hemos vivido, que se ha alterado la paz de los quiteños. Estamos muy, muy, muy sensibles frente a esta situación. Calificó de irresponsable la decisión de los dirigentes luego de que Quito fue escenario de violentos enfrentamientos que dejaron daños a bienes públicos, privados y patrimoniales que se avalúan en más de un millón de dólares. Yo le invito al FUD, a todos los gremios, a todos, a llamar al diálogo, conversemos. Si quieren que el alcalde les acompañe, aquí me pongo yo, listo para ir a conversar con un ministro, ir a conversar con el presidente, ir a conversar con los que sean. Si alguien paraliza un servicio, bloquea una vía, nosotros con la ley en la mano haremos respetar. El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, también se pronunció sobre el anuncio de la movilización. Rogarles encarecidamente que puedan evaluar, revisar, invitarles a ese diálogo. Yo estoy seguro que con lo vivido hace días atrás del gobierno nacional estará abierto también a dialogar. Mientras que el concejal de Ambato, Alex Valladares, dijo que tomarán acciones en contra de quienes paralicen los servicios públicos, como ocurrió con el agua potable. Tuvimos reunión con líderes barriales para mantenernos alertas a estas circunstancias que puede pasar en las noches. Las autoridades coinciden que esto afectaría al feriado de noviembre que se avecina y en la que esperan optimistas para una recuperación económica. Bueno para todo el país, bueno para la ciudad de Cuenca, para todos aquellos turistas, artesanos, emprendedores, los mercados, las plazas. Valeria Villarroel, Medios Públicos. La FENOCIN se desmarca del Frente Unitario de Trabajadores. Sus representantes anuncian que no se unirán a la movilización prevista para el 30 de octubre. Instan a la unidad y al diálogo. Tras el anuncio del Frente Unitario de Trabajadores, FUT, de salir a manifestaciones en los próximos días, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, tiene una postura clara. Hasta el momento la FENOCIN no ha decidido participar en ninguna movilización, sino ha aceptado estar en el mecanismo del diálogo. Estamos respondiendo en base a un diálogo interno que tenemos como FENOCIN. En una asamblea extraordinaria mantenida este viernes con los representantes de sus bases, resolvieron cuatro puntos. Entre ellos la conformación de una comisión para que participe en la mesa de diálogo con el gobierno. Hoy es el momento de reconciliación en el país. Es el momento de que todos los sectores sociales del país, dirigentes políticos, empresarios, jóvenes, mujeres, campesinos, indígenas, todos los sectores sociales del país, debemos sentarnos en una mesa y juntos construir el Ecuador que todos queremos. La FENOCIN convoca a todos los sectores sociales, a todos los movimientos, para que podamos discutir una verdadera propuesta de pueblo. El máximo representante de FENOCIN hace un llamado a la paz. Es el momento de trabajar. El pueblo ecuatoriano, ¿qué es lo que necesita? Trabajar, pero trabajar dignamente. Después de ocho horas de reunión, así salieron los dirigentes para llevar este mensaje de unidad a sus comunidades. Olga Velasco, Medios Públicos. Un equipo de los medios públicos visitó la población de Guayabamba, ubicada al norte de la ciudad de Quito. En este lugar, el comercio y las ventas se vieron afectados producto de las últimas jornadas de protestas. Ciudadanos y comerciantes del sector rechazan el anuncio de nuevas movilizaciones. Nelson Narváez tiene un local de venta de vidrios en el centro de la población de Guayabamba, al norte de Quito. Él expresa con pesar el daño que las manifestaciones y el cierre de vías provocaron a su negocio. Trabajos que no se pudo entregar a tiempo. Fue una pérdida total. Aquí igual el comercio aquí en Guayabamba fue un destrozo. Nelson ve con mucha preocupación las movilizaciones anunciadas para el próximo 30 de octubre. Claro, de ley, porque ahorita me toca pagar la quincena y todavía no hay dinero. Estamos ahí apretadísimos. Cruzando la vereda nos encontramos con Amelia Tituña. Ella vende las tradicionales chirimoyas muy apetecidas por los visitantes. Amelia no puede creer que se estén anunciando nuevas movilizaciones cuando las últimas casi terminan por quebrar a su negocio. Nosotros con un poco de temor de coger ruta, por eso no tenemos todavía. Queremos que ya se normalicen las cosas, el comercio, porque yo, por ejemplo, le hablo por mí, nos quedamos sin plata, a Robotamos bastante producto, bastante, bastante producto. Mientras Noemí, hermana de Amelia, manifiesta que sus esperanzas están centradas en el feriado que se avecina para recuperar la inversión realizada en sus negocios. Sí estamos esperando, ojalá sea bueno, porque igual esperábamos el otro, pero ya vimos los resultados que pasó. Ojalá, sí, ojalá no haya nuevas movilizaciones. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Siete delitos considerados como graves, entre ellos terrorismo, secuestro, obstaculización de vías, de tareas sanitarias y humanitarias, entre otros, fueron cometidos por ciertos manifestantes durante los 11 días de protestas a nivel nacional. Dos analistas jurídicos recalcan que la Constitución garantiza el derecho a la protesta en el país, pero también condena y sanciona los actos violentos que atentan contra la seguridad de las personas. Durante los 11 días de protestas a nivel nacional, se registraron miles de escenas de actos vandálicos, vías bloqueadas, estructuras públicas y privadas incendiadas. Incluso se reportó ataques a 35 ambulancias. Solo en Quito, los destrozos que dejó el paro suman 290 millones de dólares en pérdidas y 2.600 millones más al sector productivo. Hemos visto, por ejemplo, la quema del edificio de la Contraloría. Se rompió esa delgada línea de la protesta pacífica y se cruzó hacia el terreno de la conducta delictiva. Si bien el artículo 98 de la Constitución garantiza el derecho a la protesta, esta debe ser pacífica sin afectar el bien público y privado. Cuando usted da guisa de protesta, entre comillas, pacífica, lo que ha hecho es pretender tomarse pozos petroleros para paralizarlos, pretender tomarse fuentes de agua para privar al resto de con nacionales, destruir las calles y en general el patrimonio cultural del Centro Histórico de Quito, pues eso desborda plenamente el ejercicio del derecho legítimo a la protesta. Según los analistas jurídicos, durante las protestas violentas en el país se registraron al menos siete delitos considerados como graves. Terrorismo, secuestro, asociación ilícita, paralización del servicio público, destrucción de bienes patrimoniales, obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias, entre otros. El vejamen al que se sometió a varios miembros de la Policía Nacional tiene nombre y apellido. Eso se llama secuestro y está tipificado en el Código Penal. Secuestro a policías, secuestro a militares. Ante el anuncio de un nuevo paro convocado para el 30 de octubre por parte del Frente Unitario de Trabajadores, los expertos señalaron. Dijeron que iban a entablar un canal de diálogo, pero que hemos visto que ese diálogo, al menos de parte del sector de los trabajadores, no se quiere emprender, lo que se quiere es someter al presidente de la República a la política del chantaje. Lo más gracioso en medio de todo esto es que se anuncia una movilización para finales de mes en contra de la reforma laboral, reforma laboral que no ha sido presentada por el gobierno nacional, es decir, nos oponemos por oponernos. Santiago Tello, Medios Públicos. El presidente Lenín Moreno señaló este viernes que los desmanes ocurridos durante las manifestaciones responden a un intento de golpe de Estado por parte del correísmo y el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Durante su agenda en Guayas, el presidente Lenín Moreno se refirió a la situación que vivió el país en los últimos días. Él afirmó que se trató de un intento de golpe de Estado liderado por el correísmo y al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Los hermanos venezolanos son nuestros hermanos, pero con ellos vinieron no menos de 200 o 300 criminales específicamente enviados por Maduro y por Correa para hacer el golpe de Estado. Sobre los daños en Quito, responsabilizó a bandas financiadas por el correísmo. Pagaron a las bandas criminales de Quito. Lastimosamente los indígenas estuvieron acompañando. Nosotros entendemos que ellos no habrán sido, pero el haber estado allí al lado, el haber incentivado como la dirigencia, eso ya les crea una responsabilidad. Y tienen que pedirle disculpas por todos los daños que causaron. En torno al intento de ingresar a Guayaquil a crear disturbios, señaló que los responsables serían una facción de los Latin King. El presidente Moreno aseguró que se venció el intento de romper el orden constitucional mediante la paz y el diálogo. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Un equipo de tres expertos de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos viajará a Ecuador el 20 de octubre al 8 de noviembre para investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas en el país durante las recientes protestas, anunció este viernes el organismo. La misión, invitada por el gobierno de Ecuador, investigará las alegaciones que la oficina ha recibido sobre posibles abusos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado, pero también por terceras partes. Destacó en rueda de prensa en Ginebra, Suiza, la portavoz del organismo Rabina Sham Dasani. Y en horas de la tarde de este viernes, a través de su cuenta de Twitter, Berenice Cordero confirmó su salida del gobierno. En su mensaje a través de la red social dijo lo siguiente, Hoy he presentado al señor presidente Lenín Moreno mi renuncia como ministra de Inclusión Económica y Social. Ha sido un privilegio servir bajo su liderazgo. Muy grato con usted, presidente. Igualmente, mucho cariño a Rocío Moreno por su personal interés, por las mejores causas. Y dentro de pocos minutos, autoridades del gobierno nacional entregarán en asamblea el paquete de reformas en materia tributaria. Está previsto que en el lugar el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, ofrezca una rueda de prensa para ampliar sobre el contenido que contiene esta propuesta del Poder Ejecutivo. En la sede del Poder Legislativo se encuentra Olga Velasco para ofrecernos más detalles. Olga, adelante con tu reporte. Buenas noches. Buenas noches. Así es, en pocos minutos se prevé la entrega del proyecto de reformas tributarias enviado por el Ejecutivo. Su ingreso será de carácter económico y urgente. A las 21 horas está previsto que un representante de gestión documental junto al vicepresidente de la Asamblea, Patricio Donoso, reciban de manos del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, dicho proyecto de ley. Posteriormente, también está prevista una rueda de prensa del ministro aquí en esta sala de prensa del Palacio Legislativo. También es importante recordar que una vez que ingrese a través de gestión documental, el Consejo de Administración Legislativa debe conocer y calificar dicho proyecto de ley. Para ello, está señalada o estaría señalada una reunión tentativamente del CAL para el día martes. Una vez que lo conozcan y lo califiquen, deben remitir a una comisión especializada que se estima sea la de régimen económico. La misma que tendría 15 días para emitir un informe para primer debate en el Pleno Legislativo, pues máximo tendría la Asamblea Nacional 30 días para remitir un informe final listo y aprobado. Estaremos pendientes de los detalles y esa es la información que a esta hora tenemos desde la Asamblea Nacional. Continuamos en Estudios con más. Buenas noches. Gracias, Olga, por este informe desde la Asamblea Nacional. Estaremos pendientes de cualquier novedad que haya al respecto. Así es. Por el momento vamos a una pausa. Son las 20 horas 29 minutos. Regresamos en breve con más información. El turismo fue otro de los sectores afectados con el paro nacional. La pérdida económica alcanza los 140 millones de dólares. Empresarios de este sector temen que el anuncio de nuevas protestas por parte del Frente Unitario de Trabajadores complique aún más la situación del turismo en el país. Varias actividades artísticas y culturales fueron suspendidas en el feriado del pasado 9 de octubre a causa del paro nacional, lo que generó pérdidas económicas por 140 millones de dólares en el sector turístico. Ya tenemos cancelaciones de vuelos, tenemos cancelaciones de eventos y vuelos charteados que venían para un evento, para conciertos, ya siguen cancelando. Faltando poco para los cuatro días del feriado de noviembre, el Frente Unitario de Trabajadores anuncia una movilización general por estar en desacuerdo con las reformas laborales. Ciudadanos consultados rechazan esta postura. La gente no se da cuenta que tenemos que trabajar. Mientras más paro, más nos hundimos. A nadie creo que le gustaría estar en revueltas, que se paralice porque la economía del país se viene abajo. Mira las consecuencias que tuvimos, no solamente una pérdida económica en el país, sino pérdidas personales, destrucciones a bienes públicos que la verdad que no entiendo por qué tenía que hacer eso. Holbach Muñetón indica que estas actitudes dejan de lado los esfuerzos que el gobierno nacional ejecuta para recuperar la paz y dinamizar la economía en varios sectores. Rechazamos todo, y no por el sector turístico, lo rechazamos por todas las industrias porque dos, tres, cinco, diez personas, ya veinte personas quieren hacer, piensen en país, por Dios. En su cuenta de Twitter, la ministra de Turismo indicó, hoy más que nunca el sector turístico necesita el apoyo de todos los ecuatorianos, invitando a aprovechar el próximo feriado y a recorrer las maravillas que tiene el Ecuador de los cuatro mundos. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. 20 horas 35 minutos de esta noche nos acompaña en el espacio de entrevista de Telediario Raúl García Gutiérrez, presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha, Captur, con quien conversaremos en los próximos minutos sobre las expectativas en torno al próximo feriado nacional y el anuncio del Frente Unitario de Trabajadores de realizar una movilización a fines de este mes. Señor García, buenas noches, gracias por acompañarnos aquí. Muchas gracias. Bueno, es lamentable esta noticia nos ha conmovido a todos porque hemos estado trabajando post problemas que tuvimos en tratar de volver a la normalidad especialmente con la industria turística. ¿Cómo reciben entonces este denuncio del Frente Unitario de Trabajadores? Bastante preocupados porque estábamos trabajando con embajadores, ayer tuvimos reunión con embajadores para cambiar los anuncios con respecto a los viajeros para que puedan volver a visitar el Ecuador. Entendemos entendemos que varios países entre ellos Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Australia y España mantienen alertas a sus ciudadanos para que eviten visitar en este momento nuestro país debido a los hechos de violencia y las manifestaciones y protestas que se registraron en los últimos días. ¿Esto se mantiene, estas alertas, estos warnings? Hasta el momento sí, pese a que hemos conversado con los embajadores, ellos nos han ofrecido su ayuda, entiendo que esto va a cambiar, pero claro, inmediatamente vienen estas noticias que nos complican el panorama y claro, también se acerca un feriado nacional importante. Cuatro días, ¿no? Son cuatro días y aquí es algo importante de destacar también. Es un feriado nacional en donde el turismo nuestro, el turismo de los ecuatorianos compartimos, viajamos y por supuesto en cada esquinita, en cada carretera hay una fruta, hay un granjero que está ofreciendo bebidas, hay una farmacia, todo el mundo está participando en los feriados, se dinamiza la economía nacional. Es importantísimo que se evite y pedimos a las autoridades que logren llegar a un acuerdo, lo más importante y lo más duro en Ecuador a veces es ponernos de acuerdo. Pero no imposible. No imposible, no imposible y justamente yo represento a la industria de la hospitalidad y quiero dar el mejor mensaje a todos los ecuatorianos de que nos unamos, trabajemos duro porque el Ecuador tiene su futuro, el turismo, entonces aprendamos a recorrerlo, mañana vayamos al centro histórico, invertamos en aquellas personas que estuvieron cerrados por más de 12 días con sus negocitos, todas son gente que trabaja con mucho esfuerzo, son parte de la industria turística como también lo son las pequeñas hostales, hoteles, hosterías que van a beneficiarse de esta dinamización económica que significa el futuro feriado que vamos a tener. Claro que sí, señor García, hemos escuchado en notas anteriores en este espacio de noticias que la ciudadanía también está preocupada de forma general y están cansados de los actos de violencia, de protesta, de desorden que finalmente han restado productividad a la ciudad, han restado seguridad a la ciudad y al país de forma general y hay preocupación frente a este anuncio del FUT, del Frente Unitario de Trabajadores ante una nueva movilización a fines de este mes que coincide precisamente con el inicio del feriado. Ahora, en la última paralización han logrado ya cuantificar cuánto ha significado la afectación en el sector del turismo debido a esas manifestaciones. Tenemos un estimado de sobre los 140 millones que ojo, al momento está creciendo ya que del exterior se han recibido muchas cancelaciones las cuales siguen constantemente cada día. No hemos logrado bajar esto. Hay preocupación. Lo que más ha sufrido ha sido nuestra imagen de Ecuador. Ecuador se caracteriza por ser un país de naturaleza, de la cultura presente, viva con nosotros, pero también de hospitalidad. Y esta imagen sí ha sido afectada y todos juntos vamos a tener que trabajar para cambiarla de forma inmediata. En el caso de la imagen, la reputación de la capital de Quito a nivel internacional, ¿cuánto ha afectado todos estos incidentes que se han registrado? En forma muy grave, en forma muy grave, como le he comentado, hay cancelaciones, tuvimos gente que no pudo trasladarse, perdieron sus paquetes. El turista no es un millonario, el turista es una persona que ha guardado su dinero para hacer el sueño de su vida, elegir un destino y viajar y conocerlo, experimentarlo. En este caso, llegaron a Ecuador y no lo pudieron hacer. Les debemos eso a esta gente y le debemos a nuestro país el poder volver a esa tranquilidad, el poder hacer el país de la hospitalidad. ¿Habrá alguna postura oficial por parte de todas las cámaras de turismo que existen en el país frente a estas advertencias que está haciendo el gremio de los trabajadores para fines de este mes con la movilización anunciada? Por supuesto que sí, invoco, he escuchado al presidente hace poco que invita a todos los gremios, a todos los sectores a conversar. Invoco a la Federación Única de Trabajadores que se sienten a conversar. Esto es lo que tenemos que hacer aquí en este país y dejar atrás todas estas situaciones y estas noticias que han permitido que nuestro país sufra en su imagen como lo mencioné anteriormente. Bueno, este feriado de inicios de noviembre por independencia de Cuenca y Finados sin duda significa uno de los o representa uno de los feriados más importantes de estos años. ¿Cuánto está estimado o había estimaciones de poder generar en el sector turístico por un feriado tan extendido como el que vamos a tener ya el próximo mes? Generalmente en este tipo de feriado con cuatro noches de fiesta generalmente se mueve entre 50 a 60 millones de dólares y es una dinamización nuestra local no hay divisas que vengan de afuera pero es importantísimo porque compartimos y como lo dije antes toda esta industria es una industria familiar el turismo es una industria de compartir pequeños emprendimientos son los que están sufriendo y ojalá en este futuro feriado nos pongamos de acuerdo y lo podamos compartir. Y este feriado convoca sobre todo a un turismo de carácter religioso y visita sobre todo a la ciudad de Cuenca que está de fiestas por supuesto que sí y Cuenca que se vio muy afectada durante estas paralizaciones pero además yo quiero hacer otra invitación también nuestro querido Quito ha sufrido y les invito cada fin de semana a venir a descubrir otra vez esta ciudad este Quito querido compartamos con la gente que está aquí ofreciéndonos sus servicios hay buenas ofertas hay buenas intenciones que venga gente de Cuenca Quito iremos quiteños a Cuenca y así lo iremos a la playa también por favor la industria turística está lista con muchos servicios estamos invitándolos a todos ustedes a compartir con este Ecuador querido Muy bien muchas gracias a señor Raúl García presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha por ofrecernos información relacionada a la situación y a las expectativas que hay en el sector turístico frente al próximo feriado que ya arranca a inicios de mes y también la posición y la preocupación que existe por parte de los representantes de este sector frente al anuncio del FUT del Frente Unitario de Trabajadores de llevar a cabo una paralización y una jornada de protestas durante el 30 de octubre de este mes esperamos que finalmente la sensatez prevalezca y todos los sectores principalmente el turístico puedan alcanzar un mayor desarrollo y sobreponerse ante las pérdidas que ya se presentaron con la paralización anterior 20 horas 43 minutos y debido al paro nacional que duró 12 días la afectación del sector florícola alcanza los 40 millones de dólares el sector exportador de flores está en riesgo de perder sus mercados en la sierra centro en Cotopaxi la producción de las fincas agrícolas fue afectada por el paro nacional por el bloqueo de días las rosas no pudieron llegar a sus destinos de exportación perdimos 700 mil rosas perdimos 700 mil rosas y 200 mil de otras flores es una pérdida que supera los 300 mil dólares es un hueco financiero para la empresa que nos deja sin la capacidad de pagar salarios sin la capacidad de pagar proveedores miles de rosas fueron destruidas y otras no pudieron ser cosechadas a tiempo debido a los problemas registrados en las fincas ya que los manifestantes no permitían trabajar a los floricultores y les pedían unirse al paro pese a todo los trabajadores de la finca se esforzaron para sacar la producción adelante ellos sin embargo se portaron muy bien trataron de buscar la forma trabajaron en la noche trabajaron cuando pudieron a pesar del miedo de esta gente de algunos personas de las comunidades cercanas y otros que eran los más violentos y los agresivos que eran desconocidos que venían de otras partes solo en una finca en Cotopaxi 1.200.000 flores se convirtieron en abono y no pudieron salir a los mercados internacionales la pérdida económica en solo dos fincas florícolas supera los 800.000 dólares la flor ecuatoriana puede perder mercado afirman los exportadores poca confianza que nuestros clientes que lamentablemente han tenido que ir a buscar otros mercados como Colombia porque ellos necesitan igual la flor Verónica Rivadeneira Medios Públicos analistas en el campo petrolero advierten los riesgos para la economía nacional si una nueva paralización como la convocada por el Frente Unitario de Trabajadores amenaza nuevamente las operaciones hidrocarburíferas que son pilares para los ingresos del Estado a quienes se atrevan a entorpecer las actividades petroleras se les debe aplicar todo el peso de la ley acotaron los especialistas consultados por este noticiero Para el analista en temas petroleros Luis Calero el Estado la sociedad no debe permitir bajo estricto apego a derecho que nadie vulnere y atente contra uno de los sectores estratégicos de la nación pues de la explotación y exportación de crudo se sostiene en la economía nacional Ahí existe un daño cuantificable que es el lucro cesante es decir habría un costo financiero de lo que el país dejaría de percibir en este momento El sector petrolero es tan sensible acotó Fernando Santos Dalvite que una mínima afectación puede complicar las finanzas públicas como ya pasó con los niveles de producción de crudo que se afectaron por las protestas de la semana anterior que provocaron daños en 20 pozos petroleros en las provincias de Sucumbíos de Orellana y donde el Estado debe hacer una inversión de casi 50 millones de dólares para repararlos Petroamazonas más o menos ha logrado restablecer su producción las compañías privadas todavía no Ante el anuncio de una nueva paralización hecha por el Frente Unitario de Trabajadores Luis Calero señala que hay que tomar las previsiones y aplicar todo el peso de la ley si solo aparecen intenciones de torpedear nuevamente las operaciones de los campos petroleros Yo creo que esto cabe en mentes que están planificando acciones de terrorismo porque eso es terrorismo Fernando Santos concuerda que no debe existir espacio alguno que garantice impunidad para quienes pusieron o tienen en mente aún poner en riesgo una actividad vital para los ingresos del fisco Cuando se haga la cuantificación final de los perjuicios creo que el país se va a asombrar del monto tan alto Javier Ceballos Medios Públicos El presidente de la República Lenín Moreno entregó proyectos habitacionales en Novol provincia del Guayas en beneficio de mil personas En el cantón Novol provincia del Guayas el presidente Lenín Moreno realizó la entrega de la urbanización primaveras de Pedrillo donde visitó a los mil cien beneficiarios como parte del plan Casa para Todos Estamos entregando 254 viviendas En este proyecto invertimos 7 millones de dólares y creamos 450 empleos directos La urbanización cuenta con casa comunal locales de emprendimientos canchas múltiples juegos geriátricos y áreas de recreación El Ministerio de Salud brinda atención a través de la estrategia médico del barrio a estas familias que al menos tienen un miembro con discapacidad Nosotros una vez que hemos identificado a los pacientes hacemos la identificación en un mapa parlante les creamos tarjetas de citas para ver el seguimiento de los pacientes Carmen Díaz y Jonathan Ruiz son dos de los beneficiarios Sí, muy beneficiosos ¿Por qué? Porque mi vida ha cambiado mejor mi atención de mis niñas Ayudas técnicas En Guaya se han entregado 788 viviendas con una inversión superior a los 17.5 millones de dólares beneficiando a más de 3.500 personas Luis Alfredo Zúñiga Zúñiga Medios Públicos Varias personas cuyos negocios fueron afectados en los actos vandálicos de la semana anterior buscan ser beneficiarios de los créditos que entregará el gobierno nacional a través de la banca pública Estos préstamos les permitirá reactivar sus locales Recorrer con Santiago Mancheno su local que por más de un año ha sido la fuente de ingresos para su familia solo revive los momentos de desesperación experimentados hace una semana Su negocio como él menciona estuvo en el ojo del huracán una relación muy objetiva a la hora de evidenciar y cuantificar pérdidas Unas 60 bicicletas que pueden ser 8 mil dólares por decir Aparte de eso los daños de la infraestructura que tú ves son bastante caros Santiago ahora está enfocado en volver a reactivar su empresa Para ello contará con el respaldo del gobierno nacional mediante los créditos fáciles de Ban Ecuador Ellos vinieron a hacerse presentes a informarnos al respecto nos están ofreciendo un crédito con buen interés y con unos plazos que me parecen convenientes Él es uno de los primeros en recibir estos recursos en donde se destinarán 16 millones de dólares Para ello se habilitó una ventanilla de Ban Ecuador en la Cámara de Comercio de Quito y son varios los interesados en acceder a estos créditos Se llevaron las máquinas que son con las que trabajamos Estamos estimando alrededor de 20 mil dólares solamente en equipos Incluso la ciudadanía espera que se pueda ampliar la cobertura de estos préstamos ya que durante las jornadas de protesta todos terminaron perdiendo su productividad de una u otra forma Casi el 50% de nuestra facturación Hablamos de unos 4 mil dólares más o menos neto Por este motivo consideran que es el momento de trabajar ya que durante 11 días de paralización se perdió las ganancias que se pueden generar en varios meses de producción Alec Llanos Medios Públicos Juan Antonio Tony Hernández hermano del actual presidente de Honduras fue declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos y podría ser condenado a una pena de 10 años de cárcel a cadena perpetua Juan Antonio Tony Hernández ex diputado y hermano del actual presidente de Honduras Juan Orlando Hernández fue declarado culpable este viernes de los cargos de narcotráfico porte y uso de armas y mentira a las autoridades por un jurado de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York en Estados Unidos El proceso contra Tony Hernández comenzó el pasado 2 de octubre ahora se espera que la condena que comporte este veredicto sea dada a conocer el próximo 17 de enero según informó el juez Al respecto su hermano Juan Orlando Hernández presidente de Honduras en su cuenta de Twitter deploró la condena y la cuestionó mientras que la oposición hondureña convocó nuevas manifestaciones en contra del mandatario Juan Antonio Hernández podría ser condenado a una pena de 10 años de cárcel a cadena perpetua Pacurbina Medios Públicos Al menos 8 personas fallecieron y 49 presos se fugaron de un penal en el enfrentamiento ocurrido en la ciudad mexicana de Culiacán por el arresto y posterior liberación de Ovidio Guzmán uno de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán autoridades indicaron que además existen 16 personas heridas entre las que constan 7 soldados o 2 policías municipales un oficial de la Guardia Nacional y un policía estatal y en Cataluña tras las manifestaciones pacíficas contra las condenas impuestas por el Tribunal Supremo Español a los líderes independentistas la jornada de huelga terminó con diversos enfrentamientos en varios puntos de la capital catalana los manifestantes a quienes autoridades españolas tildaron como grupos organizados quemaron contenedores y lanzaron piedras bengalas y petardos contra las fuerzas de seguridad 17 de ellos fueron detenidos producto de esta jornada de protestas aproximadamente 78 personas resultaron heridas mientras que 58 vuelos del aeropuerto de Barcelona fueron cancelados y gracias a David Lucero por esta información con esto finalizamos Telediario Estelar y también finalizamos la semana Fabricio así es María del Carmen gracias a todos por acompañarnos durante estos 5 días de trabajo regresamos el domingo 19 horas con más noticias feliz fin de semana gracias